En la nota anterior que pudimos realizar con el flamante rector del Instituto Universitario de Ciencias Biomédicas de Córdoba, Tercer Facultad de Medicina, que va a producir sus resultados ya en el 2014, cuando pueda comenzar a dar estas clases, le pedimos al doctor que nos permitiera una segunda nota, lo cual ha accedido gentilmente, para hablar, doctor, sobre la posibilidad que en el cuerpo de profesores, que suponemos que va a ser un poco la base de los mismos profesionales que están hoy en el hospital, privado o no. En los primeros tres años la formación de grado es una formación de lo que se llama ciencias básicas, es decir, ciencias que tienen que ver más con la preparación del porqué de las enfermedades, del cuantum, del sustrato. Lo cual hace que sea ideal contar con los investigadores que tenemos en Ferreira. O sea que en los primeros años vamos a cubrir las materias que corresponden a lo que nosotros llamamos el ciclo básico con la gente de la Ferreira y con algunos médicos del hospital privado en materia muy específica. Y posteriormente el ciclo clínico que comienza en cuarto y quinto año y sexto finalmente con el internado rotatorio con el plantel de médicos del hospital que cubran estas materias que son las particulares del ciclo clínico. Así que, el ciclo básico va a estar cubierto por la gente del Ferreira y el ciclo clínico va a estar cubierto por la gente del hospital privado. Con respecto, doctor, a la formación académica de los alumnos, ¿ustedes qué pretenden? Es decir, ¿pretenden tener una facultad de medicina más o especializarlos profundizando algún tipo de las materias? No, disculpenme que lo interrumpa. Le diría que casi es una norma dictada por la Coneau que nosotros, las facultades de medicina de la República Argentina tienen que formar médicos generalistas. No son médicos que vayan desdivados o dirigidos hacia una determinada especialidad. La formación de médicos generalistas implica que nosotros no podemos sesgarlas en ningún lado. Pero sí lo que tenemos que hacer, y eso es nuestra aspiración, es formar una facultad de medicina de excelencia. La facultad de medicina de excelencia la vamos a lograr con docentes capacitados de transmitir la excelencia médica, para eso los elegimos. Y también la vamos a obtener con una suerte de tutelaje permanente, porque como no vamos a tener masificado, los profesores van a poder dedicarse a la enseñanza del alumno en forma directa y en forma tutelada. Así que esos son los dos principios fundamentales que nos van a regir en toda la carrera. De por sí, el programa científico académico no tiene demasiadas variables con las que se dan, no solo acá, sino las que se dan en todas partes del mundo. Nosotros tenemos algunas cosas innovadoras. Por ejemplo, que el alumno va a tener contacto con el enfermo del primer año, y va a estar permanentemente participando de las reuniones clínicas o que tienen que ver con el paciente desde el principio, pero nada más que eso. Doctor, ¿cuántos alumnos prevén ustedes en el inicio, digamos, de la carrera? Es probable que iniciemos con 50 o 55 alumnos, de los cuales van a tener 2 o 3, van a tener becas. Doctor, y en cuanto al examen para que vayan preparándose los que aspiran, ¿va a ser usted, lo estiman, vigoroso? Sí, va a tener un curso de capacitación previo, que va a durar más o menos 2 o 3 meses, intensivo en cuanto a que se van a cubrir horas cátedras suficientes, de tal manera de prepararlos para un examen final, posteriormente una entrevista personal, y después ya hay el ingreso. Esos alumnos, digamos, que van a iniciar esos cursos preparatorios, ¿ya deben estar recibidos, digamos, en sus estudios secundarios, o puede todavía no hacer? Entonces, obviamente que no lo vamos a iniciar el curso en el momento en que se estén desarrollando las materias del secundario, pero el curso se iniciará, suponemos, en febrero, para cubrir febrero, marzo y abril, que ya el alumno ya va a tener aprobado su secundario. Exacto. O sea que el alumno que vaya iniciando en el 2014, suponiendo, todo este desarrollo del curso introductorio sería en el 2013. El curso de capacitación se iniciaría de acuerdo a los previstos, no lo tenemos todavía muy resuelto, pero se iniciaría en marzo del 2014, es decir, perdón, en febrero del 2014. Entonces, sería el curso de capacitación febrero, marzo y abril y allí inicia. Correcto, doctor. Y en cuanto a una pregunta que vemos que no es solamente de la Facultad de Medicina, sino de ciencias bioe, biomédicas, es decir, una pregunta que siempre nos hacemos los neófitos, pero la preparación humanística del alumno, ¿va a continuar así en las mismas dimensiones que es el pensamiento de grandes médicos? Totalmente. El alumno tiene, además de cumplir el plan previsto de medicina, tiene dos formaciones verticales durante los cinco años de su carrera, seis con el internado de formación humanista y formación en inglés. Gracias. 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 Gracias.